Mucho tiempo partir has querido a deleitar las auroras divinas Pero al vibrar de la música escapas para vivir con tus hijos amados Balses y tangos, boleros y sones, junto al aroma de aquel rico pollo Doña Celsa con celo guardaba para su miro, mirito querido Vive mil años, papito querido, que tu cumpleaños por siempre perdure Y alegre cantes con todos unidos, este cantar que es tu lira y tu vida Balses y tangos, boleros y sones, junto al aroma de aquel rico pollo Que Doña Celsa con celo guardaba para su miro, mirito querido Vive mil años, papito querido, que tu cumpleaños por siempre perdure Y alegre cantes con todos unidos, este cantar que es tu lira y tu vida Bravo, que lindo, bravo, bravo